Hey buenas a todos aquí el KuliRex comentando y nueva serie, nuevos peligros, nuevos enemigos y sobre todo nueva diversión Allá vamos Se está construyendo el nuevo mundo, mundo que tenéis abajo en la descripción Es un mapa, bueno personalizado, es un mapa vaya, de survival Es un mapa que es un mundo abierto, bueno, el survival es simplemente un mapa El cual he utilizado como base de la serie en vez de un mapa aleatorio, sino que es un mapa que tenéis aquí abajo Podéis descargarlos vosotros, o sea que bueno, es un mapa tal cual Y bueno, he instalado varios mods, los primeros, bueno ya los veis, mariposas, ladrones Como bueno, a ser un mapa tal cual os he dicho, es un mapa personalizado, está hecho desde cero Es decir, una serie sin mods, mi serie tiene mods, así que bueno, he puesto dos cofres con los mods de comida Es decir, bueno, las semillas que dan mis dos, los mods, perdón, que me he instalado yo Así que bueno, voy a coger solamente un par, solamente tengo un ejemplar de cada uno O sea que si muero y los pierdo, pues no volveré a ver esta serie, no volveré a ver esto en toda la serie Bueno, voy a aprovechar a plantarlo, mejor dicho Uno aquí, y otro aquí por si pasa algo en algún futuro Así por lo menos sé que no pierdo todo Me voy a llevar, yo que sé, de pepino no, voy a ir a ver que me gusta a mi Vale, las fresas me gustan Y vale, uvas Voy a llevar esto de naranja, vale El resto, esto se queda aquí y ya volveré en un futuro cuando sea más fuerte Ostras, veo un marciano con una pistola ahí al fondo Lo primero Ostras tío, mariposas, vacas, necesito ovejas No quiero ni mariposas, ni vacas, ni hombres con caretas, ni nada Eh, un perro salchicha Ay, un perro salchicha, como mola el perro salchicha Ahora míralo Vamos a llorar, pobrecito Vale Voy a coger aquí en el árbol Como os digo, es una serie nueva Subiré dos o tres episodios Perdón, dos o tres vídeos al día en el canal de Minecraft O sea que, los episodios de esta serie van a ser cortos Eh, no se van a ser de cinco minutos, ni diez Sino que durarán en torno a los quince, me imagino Con principio y con final, no grabaré todo del tirón Sino que iré grabando poco a poco, según me vayáis diciendo Vale, ya se está haciendo de noche, tío Y yo sin ovejas Madre mía Bueno, es que claro, como iba a empezar yo una serie con ovejas Faltaría más Vale, pues voy a ponerme esto aquí Esto aquí, voy a hacer una espada Bueno, primero un pico Voy a hacer un pico, rápido, 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 rápido Que se me hace de noche, se me hace de noche Bueno, antes de que se me haga de noche ¿Queréis echarle un vistazo al agua? O sea, si hay un hombre, un hombre piruleta Piruleta, mirad el agua Vaya pasada, eh Eso que no se ve bien Oye, que hombre con cara rara ¿Qué dices? Que no, que no yo manejo, tío Con esos pantalones verdes Psicodélicos No puedo subir Vale, así Se ve mejor Vale, tranquilo Yo te dejo ahí Que parece que te lo estás pasando muy bien Vacas No veo nada Ese es un creeper Ese es un creeper Corre, corre, corre Corre, pero salchicha Que viene un creeper Corre, 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 corre Vale, vale, vale A ver, cosas que necesito Lo primero de todo Encontrar carbón No me había hecho yo aquí esto Vale Encontrar carbón Vale Ostras, ballenas Son ballenas Lo que veis al fondo Una mariposa me acaba de pasar por la cara Sube Tengo el mod de Del Smart Moving Así que aprenderé a hacer Dolphin Dives Vale, parece que no hay peligro Sube, sube, sube Ay, sube Vale Un creeper Con cuidado Un creeper de Glowstone No, un creeper de Glowstone No Mamá, mamá No quiero un creeper de Glowstone No, no No Ay, vale, vale Vale, me persiguirás Tranquilos Yo creo que me voy a perseguir Mucho más tiempo No, no, no No Madre mía, tío Madre mía Es que empiezo la serie Y tiene que venir Mirad Madre mía, tío Bueno, mira Esta va a ser mi casa ¿Sabéis por qué? Porque al lado de los creepers Bueno, al lado de la Glowstone Nunca aparecen enemigos Así que mira De momento tengo una casa De momento tengo una casa moñigo Por cierto, es muy fea la Glowstone Que han puesto en este pack de texturas Pack de texturas que tenéis abajo en la descripción Es una pasada Esto, bueno, queda bastante chulo Por lo menos es Glowstone de verdad ¿Sabes? Es decir, no son lámparas No son lámparas Ni nada por el estilo Es Glowstone Tal cual Como su propio nombre indica Piedra luminosa de esta Eh, soy el rey de la montaña Mirad Soy el rey de la montaña Tengo un pico Vale, tranquilos Voy a ver si no me quedo enganchado Bueno, estaría bien Para tener una casa primero Ostras, es que mirad Que fiestas están pegando ahí Las mariposas Con esqueletos ahí al fondo Vale, voy a ver si encuentro Algo para picar Ala, que me caigo Algo para picar me refiero Piedra No algo para comer Claro Vale, venga Llévate esto Lo suficiente como para tener Un pico de piedra Un pico de piedra Y algo más, vaya Como os digo Es una serie Es survival 100% No es para construir Ni nada por el estilo Simplemente para vivir aventuras Tiene portal del Nether Y del End Personalizado Si no me equivoco O sea que Una pasada Vale ¿Dónde está esto? Cobblestone ¿Qué iba a hacer yo? Un pico Un pico Bien 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 Vamos bien Vamos bien Me llevo esto Voy a hacerme también la espada La espada de simple Imprescindible Vale Ya no necesito nada más ¿No? Me llevo esto Ah, el hacha El hacha El hacha Un hacha Por cierto El que ha El que ha hecho que toda esta serie Sea posible una vez más Ha sido el gran Everon El que siempre instala los mods Y todo eso Un crack La verdad Tengo prácticamente aquí Me da hasta pena Y todo Lo tengo que esclavizar Con todo el tema de los mods Así que muchísimas gracias La verdad Y bueno Os dejo abajo en la descripción Su canal Porque yo creo que sí que Merece la pena Vamos Programa los mods Para que no haya conflicto Entre unos y otros Todos son compatibles Bueno, bueno Una locura Así que vamos Mis más sinceras Felicitaciones 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 El caso Vamos a la aventura Voy a ver que nuevos Pichos hay por ahí Aunque me molaría Encontrar algo Para matar Esto no da comida Eh, mira Voy a coger A ver si me deja Vale Esto es carbón Vale Quiero comida Quiero comida Y he de Deducir que las Mariposas no se comen O sí Mariposas No se comen No Vale Por ahí no puede haber Esto es agua Ostras Ostras ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Un cerdito Todo se ha por el cerdito ¡Eh! ¡Eh! Estaban despegándote ¡Hala! 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 ¡Olé! ¡Eh! 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 Vale Se están pegando entre ellos Vale, vale Tranquilos Los mato yo Tranquilo Bueno Y los mato a todos Eh, creo que ha caído algo Ostras ¿De dónde salen tantos De glowstone? ¡No! ¡Por favor no! ¡Por favor no! Vale, vale, vale Bien Vale, un cerdito Un cerdito Ostras Estoy en falla Es que me enfrento con todos Y les gano Vale, vale Que no, que no, que no Que no me quería hacer el héroe Perdóname, perdóname Perdóname Vale Eso significa que aquí hay una Mansión secreta Con todo diamante ¿A que sí? Digo por aquí Que ahí tenía forma de cruz Vale Me escondo, me escondo Vale Vale, voy a tocar pasar por aquí la noche A ver Uno de estos Antorchas Tengo cuatro antorchas Una flecha Rottenfresh Un powder Ostras, pues tengo comida y todo ¿Eh? A ver Bueno, casi que prefiero la carne de cerdo Vale Vale Ya, el pico ¿Dónde está mi pico? Este El hacha A ver, la espada El pico este sobra El hacha Y... vale Ya está Me voy a dar una vuelta Necesito comida, la verdad Nada de... De conseguir más cosas Necesito comida Creo que voy a bajar a la esplanada esa La esplanada de la muerte Hasta que no encuentre... Ah, no, necesito ovejas Eso es lo que necesito Ovejas No, un gripper jardinero no No Ostras, tío Tienes el cerebro como Hulk Eh, muere Ah, y las matas y ya está Eh, mariposas Eh, je, je A ver Ostras, no veo nada, tío Eh Una momia Una momia Una momia ¿Qué dices? Ostras, tío Que no explota, que no explota Que no explota Eh Me da Vale, vale, vale Eh La momia Eh, la momia no se muere con la luz de la luna No, no, no tiene nada que ver Vale Me pides Oh, me da un cubo de arena Qué suerte Vale, un cubo de arena Está bien, un cubo de arena, oye Madre mía, tío Creeper con la cara del revés Ese creeper es de fuego O de galletas Si es de galletas me ha salvado la vida O un creeper del revés Los creepers estos no explotan Ya veréis Vaya Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué ha pasado? He tenido que empezar a picar ¿Qué pasa? ¿Quién se muere? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Hola? ¡Ah! No Dime que es de galletas ¿Es de galletas? Vaya ¿Algo más? No sé Eh, me han tirado fuego Me ha explotado un creeper de glowstone ¡Una araña! Vale, vale Es que no, que no No quería decir nada más Ostras, tío Madre mía La que he montado ahí Yo huyo Creo que no me persigue nadie O sea que Eh, un cerdo de llamas Eh, qué bien Musitos de pollo asado Eh, una araña Muere Muere Vale, ¿dónde están los muslitos? Ostras, qué bien Cocinados y todo Vale Eh, el cerrito No te hace venirte para acá Vale, creepers, creepers Venid por aquí Por favor Esto es para los creepers Muy bien Ah, que le ha dado la vuelta a todo Es verdad El creeper invertido Vale, que no explote Que no explote Vale, vale, vale Vale No es mal que ya amanece, tío Oye, no han crecido los árboles Yo quería ¡Hala! La primera en la frente Corre, corre, corre Corre, corre Vale, vale ¡No! Me mata, me mata Si me da, me mata Si me da, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata Sube, sube, sube Que dispara, que dispara Mi casa, mi casa Mi casa Aquí no entra nadie Aquí nunca entra porque les da miedo ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Hola? Creo que va a abrir alguien Ah, no, si Eh, está ahí Que no me dispares Me dispara, me dispara, me dispara ¡Hala! Me da, me da Me dispara y me da Además, que es lo peor ¡Ay! Un creeper Un zombie ¡Ah! Uno de vida Uno de vida Dos Un corazón Corre, corre No Menos, menos de uno Menos de uno Menos de uno Menos de uno Un cerdito, un cerdito, un cerdito ¡Ah! Qué mala noche, tío Tanto cerdo No habrá ¡Que no corras! ¡Que no corras! ¡Mi cago! Vale, vale, vale El zombie se muere ¡Ostras! La bola de cosas que hay por ahí ¡Ay! No he cogido nada Voy a ver si mato al arquero Necesito Bone meal De ese Eh, aquí me ha Aquí me ha dejado algo No ¡Huesos! Bone meal Vale No sé si Si sirve, eh Para estos Para estos bichos Para estos árboles Voy a probarlo con esto ¿Sirves? ¿Sirve? Dime que sí ¡Toma! Tengo un naranjo Tengo comida Tengo comida Tengo un naranjo Vale Y esto no hace que te dé ¿Y qué pasa si tal un naranjo? Esto me da semillas, ¿no? A ver ¿Esto me da semillas o no? ¡Sí! Me da una semilla Pero estos son semillas normales ¡Oh! Bueno, esto lo dejo aquí Todos sabemos que es un naranjo, ¿no? Bueno, tiene naranjas Nadie es tonto Todo el mundo sabe que es un naranjo Vale Oye, las ovejas y tal ¿Qué pasa? ¿Las cuestan aparecer y eso o no? Esto es un gordo mafioso Y esto es un ladrón, ¿no? Eh, ¿qué pasa, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha quitado el pico! ¡Que no te rías! ¿Qué dices, tío? ¡Eh! Mira, como te pillé Toma Trae para acá Madre mía, tío ¡Un marciano! ¡Un marciano! ¡Un marciano! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale Corre, 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 corre ¿Eso qué eres? ¿Tú qué eres, tío? ¡Invisible! A ver Si le doy ¡Oh! Ya no eres invisible, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Cómo mola! ¡Oh! Vale Bueno, chicos Con esto lo dejo Primer episodio Cuanto menos emocionante ¡Ostras, que hay un golero ahí, tío! Bueno, lo dejo aquí Siguiente episodio Buscar ovejas ¡Uf! Ahí está al fondo la bola Bueno, madre mía Los clipes Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado el episodio Que lo votéis Me gusta, favoritos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!